Esto es Xonaquina Tropical, es el barrio más primeros de Puebla Como dice, como dice Xonaquina Tropical Y sigue la cumbia Desde el barrio más cumbiambero de la ciudad de Puebla, Xonaquina Tropical Báilala, báilala cumbiambero Como dice, que dice Epa Saludos para todos los cumbiameros de corazón Y vaya en algo cerrar Por el ciudad tropical, Xonaquina Música Desde el barrio más cumbiambero de la ciudad de Puebla, Xonaquina Tropical Epa Desde el barrio más cumbiambero de la ciudad de Puebla, Xonaquina Tropical Música